En la comunidad de National City se instaló la primer piedra para la construcción del primer parque de habilidades para bicicletas en el parque regional de Sweetwater ubicado en Bonita. El supervisor del condado Greg Cox, acompañado por los funcionarios de parques y grupos locales de bicicletas, fueron los encargados de dar el banderazo para el inicio de este parque en esta comunidad. En Chula Vista existe una gran comunidad de ciclistas quienes exploran los distintos paisajes que se encuentran alrededor del sur del condado. También los jóvenes y niños que salen a las calles a pasear en bicicleta por las tardes. Es muy importante porque el ciclismo de montaña es muy muy popular, entonces por lo mismo no hay suficientes senderos legales, no hay suficientes lugares donde se pueda practicar este deporte. Entonces este es un lugar muy importante porque este parque te va a dar la oportunidad de que si eres novato en este deporte, si ya tienes algo de experiencia o si eres ya experto, va a haber diferentes tipos de maneras de poder pasear en este parque. Este es un parque muy atractivo para todos aquellos amantes del ciclismo y positivo para miembros de nuestras comunidades. Con un presupuesto de casi dos millones de dólares, este parque contará con más de cuatro acres, los cuales incluye pistas para bicicletas, pistas para principiantes y expertos, circuitos de bicicletas, senderos para los ciclistas y también para las personas que les gusta practicar el hiking. Para 50 en 50, Juan Villanueva.